Este miércoles se cumplieron 183 días desde que se inició la pandemia del coronavirus en Chile. A la fecha, 11.882 personas se han contagiado, sumando 76 casos nuevos ocurridos durante las últimas horas. Se trata de 16 pacientes localizados en Curicó, 14 de Talca, 11 de Molina, 6 de Teno, 4 de Río Claro y Parral, 3 de San Javier y Linares, 2 de Pencaue, Constitución, San Clemente y Retiro, y 1 de Villa Alegre, Maule, Sagrada Familia, Colbún, Romeral, Chanco y San Rafael, respectivamente. Más de 100.000 pesquisas de PCR acumuló la región desde que se detectó el primer contagio. Hemos procesado 108.713 muestras de test PCR en los laboratorios de la región, los laboratorios correspondientes a el Hospital Regional de Talca, Hospital de Linares, hospital, perdón, o laboratorio clínico de la Universidad Autónoma y laboratorio privado que cuenta con una autorización sanitaria en la comuna de Cauquienes. Nosotros iniciamos, como todo el mundo conoce y lo debo recordar, partimos con alrededor de 250 exámenes diarios de PCR. Sin embargo, ahora estamos superando los 1.500 exámenes diarios y esperamos aumentarlo en los próximos días. En este periodo de emergencia sanitaria, la red asistencial Maulina ha resistido, contando con disponibilidad de camas para internación. Nunca ha sido necesario trasladar pacientes por falta de ventiladores mecánicos. De hecho, en el día de hoy tenemos 28 camas, unidad de cuidado intensivo en los tres hospitales de la región, con un ventilador mecánico disponible para las personas que así lo requieran. Respecto al comportamiento ciudadano de Linares, comuna que se encuentra bajo cuarentena total vigente, algunas personas han quebrantado el confinamiento. Se han generado 19.347 fiscalizaciones en la última jornada. Se han detenido a 12 personas, se han cursado 12 infracciones, incluso la última fue una empresa constructora que sin mediar autorización, citó a los trabajadores en forma irresponsable a trabajar. Inicialmente, dicha cuarentena se extenderá hasta el 11 de septiembre. Dada la cantidad de casos activos existentes en la capital provincial, el cumplimiento del confinamiento es clave para mejorar su panorama. Si Linares está en cuarentena, la idea es respetar esta cuarentena porque el espíritu de ella justamente es reducir la movilidad y reducir los contagios para que ojalá esta comuna lo antes posible pueda pasar a la fase de transición. Datos del Ministerio de Salud mostraron que de los 11.882 contagios registrados en el Maule, 10.787 se recuperaron, pero otros 842 permanecen con el virus activo en su organismo. La cifra de fallecidos en la región a raíz de la pandemia se mantiene en 263 víctimas fatales.